¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Venga! but no worries it's... all you have to do to make it real then you wouldn't have to say that your love may kiss I already know what would you do If my heart was soaring in two More than a word to show you Feel that your love for me is real Why would you say If I took those words away That you couldn't make things new ¡Oh, me encanta! ¡Gracias! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡Ay, me encanta la hora que te salió! ¡Ay, me encanta! No one ever said it'd be this hard Take me back to the star I was just guessing at numbers and figures Pulling the puzzles apart Questions of science, science and progress Do not speak as loud as my heart Tell me you love me Come back and haunt me Oh, when I rush to the star Take me back to the star It's a new science I can't hear you Lo mejor que he visto en toda la voz Tiritas pasté corazón partío Tiritas pasté corazón partío Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que se yo Que bonito Que bonito Pero Están dirigiendo los perros Y aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que Te miente amor Pero Sabes que Lo más profundo De mi alma Silla Que el dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Que sentimiento Dios mío Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo el corazón partido Quien me va a entregar Mis emociones Quien me va a pedir Que nunca le abandone Quien me tapará Esta noche Si hace frío Quien me va a curar El corazón partido Quien llenará De primaveras Este enero Y bajará La luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar El corazón partido Madre mía Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Tiritas Para este corazón Partió Tiritas Para este corazón Partió Tiritas ¡Suscríbete! En el subway, ella estaba con otro hombre Pero no tengo que dormir en la cama Porque tengo que ir a playa You're a beautiful man You're a beautiful man You're a beautiful man I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I would never be with you Yeah, she called you my eye She'd be welcomed by She could see from my face That I wish fucking high And I don't think that I'll see her again But I wish her a moment Though it lies you'll be in You're a beautiful You're a beautiful man ¿Crees un ángelito? Sí, 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 un ángelito Sí, sí, esto es lo que te encuentras cuando llegas a ciudad I saw your place in a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you You're beautiful, you're beautiful You're beautifully true I saw your place, I can't take away And she thought of that I should be with you But it's time to face the truth And I'll let her be Be with you When I feel fear of silence Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Y me pongan contra la pared 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 Y me resistiré Resistiré Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te oía Un corazón que no te oía Tanto daño que hace el mar cuando está a la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuantas ganas de llamarte con esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo que me alejé y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien del momento Te buscan de mis canciones todo el tiempo Y hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada en lágrimas curara Y ese mar que te alejó nos acercara Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Te lo me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no me dejas de nuevo un corazón sin vida